Yo era el tercer árbol de la izquierda. Incluso tuve una línea. Cuidado, cuidado con mis raíces. Pero en vez de descargar un video de mi actuación, descargaste una aplicación para tu presentación. Ya sé, estaba cerca de tu límite de datos y tuviste que escoger. Ojalá yo fuera una aplicación de microestrategia. Porque limitar al iPhone, cámbiate a Sprint, la única red con datos realmente ilimitados para tu iPhone. ¡Suscríbete al canal!